Yo soy su hermano, yo no lo voy a dejar así. Bueno, pues llévalo para tu casa. ¿Eh? Llévalo para tu casa porque cayeron que era loco, tú estás loco. Dios mío. Loco la mayor, no, no, no. Llévalo para su casa. Mira que estos son falsas. ¿Quién eres usted? Después, espérate, cabrita, después hay tanto dinero que cabrita también te dio a ti, ¿eh? El que ha visto cuando consiguió su dinero, a todos los amigos, él lo soñó en banda. A toda la gente que le daba la mano, él lo soñó en banda. ¿Por qué? ¿Estás disfrutando con abogada? ¿Qué coja abogada ahora? Ven acá, yo te voy a hacer una pregunta. ¿Y dónde está la lipo que tú te hiciste? Yo soy una mata. ¿Que tú eres una mata? Ah, pues si tú eres una mata, déjame echarte agua para que crezca. Pendejo. Espérate. Pero ven acá. Chalatán, párese de ahí. La veía, Julie, una cosa así. Que yo cada día más, pero hoy yo te veo como más bella. Ya parece que los ojos míos serán que están más claros. Están más claros. Ahora, Julie, yo te voy a decir algo. En realidad, en realidad, nosotros estamos hablando y charlando tú y yo, pero hay que buscarlo. Claro que hay que buscarlo. Y yo te dije a ti que yo lo vi y tú no me quieres creer. Bueno, Julie, es que es un problema, porque yo estaba en esa finca metido allá y tú vas a buscarme. ¿Qué así? Y cuando voy, el caibito no está ahí. Te dije que lo vi y está loco, pero ni siquiera me reconoció. Yo te voy a decir algo. Si es así como tú dices, el caibito está aquí en Manzanillo y hay que buscarlo. Y tú y yo, ¿qué tenemos que hacerlo? ¿Por qué nadie se está moviendo? Bueno, pues tenemos que buscarlo, porque yo lo vi. Yo sé que está aquí, porque yo lo vi. Mira, mira lo que vamos a hacer, mira. Tú vas a coger por un lado, de por lo nuevo, y yo voy a coger por este lado. Claro, vamos a hacerlo. ¿Entendido? Así es que vamos a hacerlo. Ya tú sabes. Yo voy a salir de día a hora, entonces, a buscarlo. Bueno, ya tú sabes. ¿Por el día de ahora que tenemos que salir? Ya tú sabes, bueno. Pues vete, vete. ¿Ven? Lo que yo voy a hacer es que de aquí voy a coger pañal suquita. Porque yo tengo que hablar con suquita seriamente, porque ella también tiene que buscarlo. Entonces, no somos yo y yo. Ahora que yo le digo dando la cara por el caibito. María Santísima, ¿dónde estará el caibito? Hoy fue que yo pude lavar, Dios mío, Dios. Oye. Un reguero de ropa. Vengo revolteado y no quiero un no. ¿Oíste? Es un sí lo que necesito. Mira lo que yo te voy a decir. Mira, yo estoy lavando y estoy cansada. Oye lo que te voy a decir. Tú dijiste que tú te ibas a ir a bañar y que te ibas a cambiar para ir para donde la abogada. Oye lo que te voy a decir. Ya yo estoy pensando que la abogada también te dio algo a ti. Bájame la mano. Oíste. Yo estoy pensando. Que tú vienes a mí a hablar con esa autoridad. ¿Por qué tú sabes que el caibito no aparece? Bueno, que yo no sé de eso. Si es que yo hice de garita por ahí, yo no tengo que ver con eso. Fueron demasiadas humillaciones que yo le conté al caibito. Demasiadas humillaciones. Y el caibito mira cómo me pagó después que consiguió su dinero. ¿Qué tú quieres que yo haga? Ah, es por eso que tú no es ahí donde la abogada. ¿Verdad? Porque tú te estás agajando de eso, Azuquita. Pero el flow, ese día me llamaron para que fuera a trabajar en una mesa. Tú sabes que estaba en política. Por eso yo no fui. Pero yo desde que termine de la mayor voy a salir a buscar. Porque imagínate tú. Pero yo no puedo estar mitificando el caibito también. Mira, yo estoy pensando algo de ti. Y a mí me ha venido a la mente que todas las mujeres como que están abandonando allá al caibito. Porque el caibito se quedó sin nada. Y yo espero que lo que yo tengo en mi cabeza no sea lo que estoy pensando. Yo estoy pensando que la abogada la ha comprado a todos ustedes. Pero ven aquí, ¿por qué es que tú siempre haces eso? Óyeme lo que yo te voy a decir. El calvito cuando consiguió su dinero. A todos los amigos, él lo sueltó en banda. A toda la gente que le daba la mano, él lo sueltó en banda. Porque está disfrutando con abogada. ¿Qué coja abogada ahora? Yo soy un árbol y necesito que me echen agua para echar fresco. Papá, mamá, se murió. Ve acá, yo te voy a hacer una pregunta. ¿Y dónde está la lipo que tú te hiciste? ¿Dónde está? ¿Por qué tú te fijas tanto? Que estoy fijando tanto todo. Que yo me estoy dando cuenta de algo. De tía Azucrita, de hace mucho. Que no te estoy viendo la lipo que tú te hiciste. Oye lo que yo te voy a decir, aquí callado entre nosotros. Y yo me gasté todo ese dinero de que siéndome naigas. Yo tengo naigas. Yo fui de un de los chinos de 200 por un culo potísimo y me lo puse. ¡Ay, María Santísima! ¡Claro! ¿Y yo me gasté ese dinero? No, mi mamá, pues yo sabía que esa de el calvito venía como estaba él, derrochando cuartos, 10, 15 netos, 10, 15 netos, 10, 15 netos, ¿qué se dice? ¿Tantos dólares que te dio el calvito para eso? Clavado están. Ay, Azucrita, de verdad que ustedes son malos, de verdad. Mira, el pobre calvito ni aparece por ninguna parte. Eh, mira, a mí me da pena, pero yo estoy lavando. Hablamos ahorita. Ay, bueno, ¿está bien? Yo tendré que ir a ver, a ver qué yo puedo hacer por el calvito. Ay, María Santísima, Dios. Vete tú, que tú eres el lambón de ella. Qué bonito barco hay allá. Mira cómo me gustan los barcos de manzanillo. ¡Qué lindo! Yo soy una mata. ¿Que tú eres una mata? Ah, pues si tú eres una mata. Déjame echarte agua para que crezca. Pendejo. Espérate. Pero ven acá. ¡Chalatán, párese de ahí! ¿Quién es usted? Tanto tiempo yo buscarte y mira, le estás tú de que estirado allá adentro. Y mira, pidiendo. Ah, pues que estiré en un cuarto pidiendo. ¿Quién es usted? ¿Quién soy yo? Camine, que lo voy a llevar para donde se sabe, que mande que yo lo voy a llevar allá a usted. Párese de ahí. ¡Ey, ey! ¿Quién es usted? Párese de ahí. ¿Quién es usted? ¿Quién soy yo? ¿Eh? El que te va a llevar todo eso que tú tienes ahí para yo comérmelo. Párese de ahí. ¡Venga, Chalatán! ¿Caibito? Él es la Perifló, su hermano, su hermano. Párese. Yo soy Poli. ¿Poli? El hijo de Luis Polonia. ¿De verdad? Sí. Ya ha sido millonario. Párese de ahí. ¡Ey, ey, ey! Párese, lo dije, Caibito. Párese. Yo no sé quién es usted. Caibito, yo soy Pedro Pablo, la Perifló, su hermano. ¿Un perro? ¡Cuidado! Sí, que te va a muerder. Camina. No me hagas daño, por favor. No me hagas daño. Caibito, mírame bien, por Dios. Yo no lo conozco, yo no sé quién soy yo. Yo soy tu hermano, la Perifló. Mira, es que siempre hemos robado, hemos acabado con todas las gallinas. ¿Un ladrón? ¿Eh? ¿Usted? ¿Yo no? Tú y yo. No, yo no. ¿Y no te acuerdas de los cocos, del pastor ladrón, que también te lo llevaste? No, no, yo no. Oye, Caibito, mira lo que te voy a decir. Caibito. No me hagas daño. Ay, mi madre, pues vea lo que decía Julie, compadre, que este hombre estaba medio loco. Oye, oye lo que te voy a decir, párate de ahí, ven. No. Sí, Caibito, ven, mi amigo, mi hermano, ven. ¿Yo te pregunto la comida? Ven acá, ven, no me hagas eso, ven. ¿Me traicionan? No, a ti no te traicionó nadie, ven. Ay, sí. Que no, ven. Sí. Vamos a prender a Azuquita, ven. ¿Quién es eso? Es un pueblo que te dio hace mucho, que ya está. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, Azuquita? Azuquita, la mujer tuya. ¿Yo? Sí, la mujer tuya, Caibito. ¿A dónde? ¿Eh? ¿A dónde? Ay, yo en la 27, Camila, que yo te voy a llevar, yo soy tu hermano, ven. ¿Y aquí? ¿Creen en mí, sí? No, yo no. Ay, Dios mío, entonces, Caibito. Pero vente conmigo, pues yo, ven, que yo soy tu hermano, ven, párate, ven, ven. ¿Eh? ¿Yo? Sí, párate. ¿A dónde? Ven, yo te voy a decir, párate, ven, ven. Ven, párate. Ven, hermano, ven. Ven, deja eso, suelta eso, que ya tú no vas a necesitar ayer. Ven, Caibito, ven. Ven, coge tu cuarto, ven. Vamos, vamos conmigo, ven. Llévate de mí, ven. Está masticado, estos muchachos me lo quieren todo, todas las hojas. ¿Qué está esa mata? ¿Azúquita? Es verdad, yo, dime, Periflor. Velo aquí donde te lo traje, mira, lo encontré. Allí, por allí, por ahí está la, 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 la plaza de la bandera. Ahí lo encontré, que ahí dice que es una mata. No sé qué es lo que me le está pasando. Mira, todo pelu y todo vaibú, mira cómo está, mira. ¿Y qué es esto, Periflor? Para que tú veas aquí en la Periflor. Oye, anduve todo eso, lo encontré. Ven, hermano, no, ven. No, 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 no. Yo no quiero que hay visto aquí así. ¿Eh? Llévatelo. ¿Cómo que tú no lo quieres así? No, llévatelo. ¿Me espera, hermano, no? ¿Y qué es esto? Mira cómo que está. No, no, que se pare de ahí, que se vaya de aquí. Es que él no tiene una cama, ahí cree que hay piso, es la cama de él. Bueno, porque se encuentra para allá, para donde estaba. Yo no lo quiero así, aquí. ¿Azúquita? La verdad, unas cosas, Azúquita, que ha... Ustedes, las mujeres, son, no sé, no sé qué decirle. ¿Y cómo tú quieres que yo sea este hombre aquí, yo como todos los muchachos? ¿Y qué importa? Es una cosa, no es buena persona. No, no, no. Lo que pasa es que cuando él te dio el dinero, así tú no dijiste nada. Mira lo que yo te voy a decir a ti, mira. ¿Quién yo soy? ¿Quién yo soy? El caibito, tú eres el caibito. Ven, párate. ¿Pá dónde? Párate aquí, ven, párate, que esta era tu casa, esta es tu casa. No, es mentira, no te llévate ahí. Oye, lo que yo te voy a decir a ti, mira, tú sabes que él no está en condiciones. Yo tengo dos niños pequeños. Cuando me ven, me vengan de un golpe. No, no, no es así, no es así. Ay, Dios mío, Dios. Caibito, Caibito, espérate, Caibito. Mira lo que te voy a decir, quédate con él y que hace un momento yo voy a ir a mi casa a buscar una patillita que hay que arreglar a la gente de una vez. Ven, Caibito, ven. Tate quieto. Yo tengo una inyección ahí, yo la voy a poner. Exactamente. Siéntate aquí, Caibito, siéntate, vea. No, siéntate aquí, Caibito, siéntate ahí. Ay, Espíritu Santo. Mira, que no me va a ver el piso. Hay que ver que los pisos son las camas. Ay, Espíritu Santo. No, 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 no. ¿Y qué es esto? No, 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 no. No, Caibito, no, eso no. Mira, pero yo me tengo asombrado aquí. Ay, Dios. Caibito, ven, ven. Caibito. Ay, Dios mío, Espíritu Santo. Por eso remate. Ven, Caibito, ya tú me vas a llevar. Ven, Caibito, vámonos, ven. Yo me voy a llevar. Yo me pongo asombrado aquí. Yo le pongo asombrado en esa condición. está bien, está bien Azucrita, escúchame, ven Caibito vámonos, vámonos, vámonos ay Dios mío, Dios ay Dios mío, mete tu mano señor, porque como te sea pero como por el Flor viní a hacerme una cosa así, como te sea hombre loco de remate ay no regozo que me haga igual, no por el Flor se pasa Caibito ven acá Caibito, ven acá Caibito, ven óyeme a mí, mírame, mírame ni que sea un momento, mírame la cara pues Dios, mírame ni que sea la cara que yo soy tu hermano, mira fuimos de Azucrita Azucrita, mira como se puso y eso que tú le diste dinero para una lipo y ni así te acertó, y que es eso una lipo de hacerse naiga y ni así te acertó, mira ay pero Caibito me vino ahora a mente una idea fenomenal mire, escúchame, mira Caibito, oye, escúchame, pero ah no Caibito, pero escúchame a mí, mírame que yo soy tu hermano mírame, mira nada más falta la loba, y la loba si te quiere todo el tiempo la loba te ha querido vamos a ir a la pandella, que yo sé que ella te va a acertar inmediatamente porque ella es loca contigo así que también ¿quién eres tú? Caibito mira Caibito, oye Caibito yo te lo digo, no te lo estoy haciendo de relajo vamos a la loba, ven, camina, ven ven, vámonos por aquí, ven por aquí, vámonos, ven, por aquí, vámonos ven por favor, Caibito ay Dios mío, qué sé lo que yo voy a hacer con este loco pero nada, yo voy a seguir con él, mi hermano ay Dios mío, pero se delibre en el... ay ustedes mira ay que es lo que es que hay no muchachos, ese hombre está vuestro y una etcétera ¿qué pasó? ¿qué es lo que? que estaba cañido ¿qué es lo que eran ustedes? pidiéndote, vean así, así, se puso lo loco no, no el Caibito estaba desaparecido porque tú sabes que el abogado lo dejó sin nada y ahí se puso loco no, pero yo no sabía nada de eso porque yo estaba pa' mal pues para que tú veas, mira, mira él cree que eso espérate Caibito, no te vayas, ven él cree que el piso es la cama de él yo los hallé por allá por la plaza tirado, los hallé yo por allá ahí no, pero yo no sé si creerle ¿por qué ustedes inventan tantas cosas? no, loba, yo no invento cosas ¿quién eres tú? Caibito, mírame ¿quién eres tú? ¿tú no te estás haciendo? yo no hago seis años ven loba, él está medio jodón de la mente yo soy psicóloga, que tú lo traes aquí ¿por qué llevo a los arreglar? oye, yo lo estoy llevando a todas sus mujeres ¿oh, todas sus mujeres? sí, ya yo lo llevé en el suquito y no lo quiso ahora lo traje pan de ti, ven no, no deja eso, ven deja eso, mire deja eso ay, mira, ve, es que ahí está jodón pues, llévala para el hospital ¿por qué tú me lo traje loco a mí acá? a su mujer, acuérdate que tú también esto es yo dinero mira, 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 mira Caibito, ven es que eso, para que tú veas que él está contando con su hermano yo soy su hermano yo no lo voy a dejar así bueno, pues, llévala para tu casa ¿eh? llévala para tu casa porque dieron que era loco tú estás loco loco la mayor no, no, no llévala para su casa es verdad que ustedes son falsas ¿quién era usted? después espérate, Capito después de tanto dinero lo que Caibito también te dio a ti ¿eh? ¿qué dinero me dieron a mí? si lo que él me dieron era porque me lo debía tú eres loco no debía nada está bien voy a tomar el abogado a ver si lo recibe porque él le dijo que se vaya para allá ¿cómo yo lo voy a llevar para allá? si esa mujer fue que acabó con él dime y esa mujer hasta a mí me echó de allá tú la tienes que dejar solo para que ella aprenda porque ella también te dejó a ti no lo puedo dejar así si yo no lo dejo así como está va a vivir a lo mismo está en la calle no quiero porque yo soy su hermano bueno llévalo ay, Dios mío llévalo de aquí llévalo de aquí ven que yo te voy a llevar para mi casa ya lo voy a pintar porque eso es loco se arregle para acá no me entregan loco te dije ya te equivocaste yo lo voy a llevar a mi casa porque es verdadero mío soy yo bueno, pues está bien entonces cuídese cuando sea sana yo voy a ver si lo voy a ver un día de esto recógele a ese muchacho y dice ay, mi madre Dios mío a mí no se la he quitado así espérate caibito ven caibito espérate oye lo que yo te voy a decir viejo mira como nos trató la loba entonces oye nada más me queda una sola opción llevarte donde tu prima Yuli un caballo que caballo ni caballo eso es mata eso es una mata mira caibito esa es la guardia ve mira me atiende me pongo caibito pues yo caibito eso es para que tú veas en realidad y te dé la mente que la mala son los amigos los que quieren al otro tú te das cuenta como que yo estoy contigo para arriba y para abajo y te llevan todas las mujeres que tú le dices guardias sin embargo a mí me pusiste de vuelta y media en la casa y mira como yo estoy contigo ve eh tú ves mira yo caibito ven yo te voy a llevar Ander Yuli tu prima camina ven camina Dios mío gran poe de Dios mira mira parece un saco un zángano viejo ve está bien Yuli mira Periflow lo encontraste ya ah eso es para que tú veas mira ay ve estate quieto estate quieto mira te reconoció ve mira como que me tiene a mí así ve ¿quién eres tú? eh esa es Yuli tu prima no 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 si mira oye caibito no 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 yo te lo traje para que tú lo acepte ahí en tu casa que lo acepte aquí no yo no puedo yo le puedo a tu primo yo sé que es un buen primo y todo pero yo no puedo ah si cuando tú te comías las tumbas y en la casa de verdad con que sabes ahí si tú no decías nada pendeja ahora mira mira como que me tiene ve pero tú no se lo llevaste a suquita se lo llevé a suquita y no lo quiso se lo llevé a la loba también y entonces es así que tú eres su primo llévatelo para allá arriba mira mira como que ve ve a ver lo que tú haces llévatelo para la casa tuya porque es que yo no puedo ay que mala agradecida y que es prima de el caibito soy prima de el perro pero yo no puedo tú no entiendes ay mi madre pues está bien entonces está bien vamos caibito vámonos vámonos camina que yo te voy a llevar para mi casa no es que no puedo yo conmigo voy a bregar con loco lo importante es que ya lo encontraron caibito mira lo que yo te voy a decir caibito oye yo te voy a llevar para mi casa para que tú veas quién soy yo pero ven siéntate aquí en esto mira mira siéntate ahí mira siéntate en ese en el blog siéntate en el blog caibito siéntate en el blog caibito oye lo que yo te voy a decir entiéndeme a mi mírame mírame caibito mírame mira para que tú veas lo que es la humildad de la persona mira como yo estoy contigo para arriba y para abajo cuando tú recuperes la memoria caibito cuando tú la recuperes el que estaba al lado tuyo soy yo la Perifló que soy tu hermano tú ves cuando tú tengas tu dinero otra vez si es que tú algún día lo tienes tú me busques y no me hagas lo que tú me hiciste porque como quieras yo te perdono ven mi hermano abrázame ven abrázame abrázame no 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 sí abrázame ven hermano abrázame para que la gente mire ve seguidores por favor vean lo que es la seriedad la Perifló siempre buscó su amigo y su hermano para que ustedes vean ninguna de sus mujeres lo quisieron pero la Perifló lo quiso y lo va a llevar para su casa para que tú veas gracias caibito gracias te quiero mucho caibito caibito